¿Cómo está el hexagonal? México es líder 10 puntos, diferencia de más 4 en caballo de Hacienda la selección, Costa Rica 7 puntos más 4, Panamá 5 puntos en tercer lugar, y hoy Estados Unidos sería el equipo que iría al repechaje, 4 puntos más una diferencia, Honduras tiene los mismos, pero la diferencia de goles los mata, y Trinidad y Tobago ahí están, aferrándose con sus 3 puntos.